Bienvenides, bienvenides, eres hora de los negocios, el día de hoy veremos cómo crear el WWE 2K23, el Dayton Drone entrada y el equipo de uno de los equipos más dominantes durante la época de la pandemia de la época del Thunderdome en WWE, que fue súper querido por el público, es hora de los negocios y el lastimar gente de Hard Business. Sí, me troné los nudillos hace unos segundos, entonces para esto necesitamos una imagen, una sola imagen y la cual subiremos a tu servidor de WWE en formato 512 x 512, si no sabes cómo subirla te dejo un vídeo de cómo hacerlo en la descripción. Esta imagen la puedes encontrar en el link de Mega que te dejo en la descripción, ahí encontrarás esta imagen ya acomodada y con el brillo arreglado, porque sí, necesita arreglarse el brillo recortada y todo esto, simplemente para que la descargues y la subas tú a tu servidor de 2K y la utilices en el juego, simplemente la descargas y la subes tú a tu servidor, así de fácil, totalmente gratis y además encontrarás una infinidad de otras imágenes. Entonces, una vez que la hayas subido, estará en la gestión de imágenes en el apartado de las creaciones de la comunidad, ahí la encontrarás, simplemente la entramos y la presionamos y la estaremos descargando. El proceso de creación de este Tetentron va a ser mucho más sencillo que otros anteriores. Aquí lo que nos tomará tiempo, digo mucho realmente, será la creación de equipo, pero vamos a crear un nuevo vídeo. Pero antes de continuar, les recuerdo que hayan las días, semanas e incluso meses, a esta clase de vídeos y muchos más, podrán decidir cuál es el próximo vídeo que subiré o incluso ustedes tendrán la lección de cuál va a ser. Ustedes pueden decirme, hey, yo quiero este vídeo y ahí lo tendremos. Las Membres de Tío Fenomenal están llenas de beneficios exclusivos por tan solo un par de dólares. El link para unirse está en la descripción. Ya en la creación de vídeo lo que haremos será agregar una animación de imagen, después imágenes personalizadas, tomamos la que subimos, buscamos la animación de el móvil. Uff, ya me cansé, ya me cansé. La hacemos tan grande como podamos, la centramos, acomodamos la escala de tiempo. Sí, es importante que quede más arriba que en, no tan centrada de que en, a lo vertical, porque la, el de dentro del heart piece es así. Entonces la ponemos ahí, la ponemos ahí, y tal cual. Ya hemos terminado. De que bueno, es bueno, si no te gusta, si quieres centrarla más, pues puedes hacerlo. Lo he dejado. La centro más. El punto es que quede más o menos de un buen tamaño. Podemos dejar centrado, más centrado. Como por aquí. Más o menos ahí. Dejamos la misma escala de tiempo, porque realmente no es importante, y lo ponemos ok. Ahí está. Ahora sí. Simplemente guardamos, y lo guardamos como heart business, y vamos al siguiente paso. Ese es el paso, este es el paso fácil, digámoslo así. Una vez hecho esto, ahora vamos a crear el equipo. Vamos al roster, después editar equipos, y aquí crearemos nuestro heart business. Lo que queremos será primero crear, ponerle nombre como, the, the heart business. Heart de lastimar, no de heart, de corazón, no heart, de breadheart. Heart business. El business, con doble s. Buscamos el nombre del anunciador, que tiene que estar, heart business, por aquí. Tiene que estar, tiene que estar, aquí está, the heart business. Y agregamos los miembros del equipo. Aquí señala como tag member 1 y 2. Creo que pondremos a Cedric Alexander y a Shelton Benjamin. Como los miembros tag, que es algo muy importante que veremos en unos cuantos minutos, cuando estemos con las entradas. Entonces, después, como miembro 3 y 4, pondremos a Bobby Lashley y a MVP. Sí, ¿por qué estoy creando al heart business y no a The Pride, el nuevo stable de Bobby Lashley? Pues porque me dieron ganas de crear el heart business. Así de sencillo. Pero estos últimos Titans que estamos creando en el 2K23 realmente son más como un fanservice. Pero no fanservice, sino más como un servicio para mí, por cosas que quiera crear. Porque realmente ustedes no lo van a ver, porque ya se van a mudar al 2K24. Ya estamos en tiempo de extra, básicamente. Entonces, ok. En la reacción del público, a pesar de que eran muy queridos heart business, pondremos a Butcher. En el tag team finisher, pues no lo pondremos, no lo pondremos. ¿Para qué? En el tag entrance, ahora sí, lo pondremos juntos y ahora sí vamos a modificarla. Aquí en la creación de entrada tenemos un factor muy importante en la hora del movimiento. Porque tenemos el movimiento de heart business, digamos el oficial. Pero este movimiento es para MVP y Bobby Lashley. Es el movimiento de MVP y Bobby Lashley. Así que puedes usar ese, aunque sea con Shelton Benjamin y Cedric Alexander. O puedes usar a Bobby Lashley y a MVP como esos miembros. O si quieres usar estos dos, hay otro movimiento que les queda muy bien. Y es este de The World Greatest Team. Solo sería cambiar el cast. Donde el primero sería Cedric Alexander. Digo, el primero sería Shelton Benjamin y el segundo Cedric Alexander. Y es curioso porque este movimiento es literal un movimiento que tendría que estar asignado a Shelton Benjamin. Porque es de su movimiento de cuando estaba en el equipo, el mejor equipo del mundo. Cuando era recién su debut en WWE. Junto con Kurt Angle y otro tipo que no me acuerdo quién era. Entonces tenemos esas opciones. Si quieres estos dos como equipo, tienes esta opción que queda muy bien. Realmente queda muy bien como tag team. Como entrada tag team para estos dos. Pero también puedes usar la de Heart Business, la digamos oficial. Pero no es para estos dos, sino para los otros dos. Bobby Lashley y MVP. Entonces, ya eso aclarado. Ya con eso aclarado. En el Detentron pondremos el que creamos. El de Heart Business. Aquí lo tenemos. Se veía oscuro. Pero al momento aquí se va a ver perfecto. Entonces en el banner pondremos el de MVP. Y en los demás. En los demás te sugiero poner ninguno. Porque los Detentrons, los Trons del Heart Business eran oscuros. Y nada más con letras en claro. Las letras doradas. Pero puedes poner quizá los de cualquiera de los miembros del Heart Business. Porque todos son dorados. Excepto los de Cedric que son morados. Hey. Rimo. Entonces ya. Es muy a tu decisión varias cosas de esto. Entonces. Yo lo dejaré sí. Entonces guardamos. Y vamos al siguiente paso. Claro es importante que no agregues a MVP al principio como miembro 4. Porque si no, no te va a dejar modificar la entrada de trío. Así que. Ahora vamos con tres miembros solamente. Vamos a modificar la entrada de trío. En la entrada de trío también es un problema con esto de todos los ajustes. Porque 2K no sabe acomodar. Y no sabe qué es lo que quiere. No sabe. Dice Tag Partners. Los Tag Partners en el Heart Business original. Eran Bobby Lashley. Digo. Eran Cedric Alexander. Y Shelton Benjamin. Los demás eran competidores individuales. Entonces. Para aquí para acomodar cast. Para acomodar cast. Vamos a modificar aquí. Vamos a quitar a Bobby Lashley. Lo ponemos en el lugar de. Bobby Lashley tiene que ir en el lugar de Shelton Benjamin. Cedric Alexander en el de. Así. Así tendría sentido. Hasta cierto punto. Luego. Porque en este lugar. En el cast. Número 2. Tiene que ir. MVP. Entonces. Quizá lo que necesitaremos hacer. Será poner. Ahorita lo modificaremos. Será poner a Bobby Lashley. Será poner. A Bobby Lashley como miembro 1. A MVP como miembro 2. A Cedric Alexander como miembro 3. Y como miembro 4. Pondremos a Shelton Benjamin. Entonces. Eso es lo que haremos. A continuación. En lo demás. Podemos. En lo que creamos. En la música de entrada. Puedes poner lo que. Puedes ponerle Bobby Lashley. Pero realmente no es la misma. Y. En lo demás. Pues ponemos ninguna. Como pusimos en la otra entrada. Aceptamos. Y vamos a guardar. Entonces. Con las modificaciones que haremos. Es que esto ya depende. De como tú quieras. Que esté ordenada. Hard business. Si quieres. El hard business. Tal como yo. Lo acomode ahorita. Puede dejarlo así. Pero si quieres. Que Bobby Lashley. Y. MVP. Sean los que vayan. A la cabeza. Entonces. Vamos a poner. Si quieres. Ponerlo. Como 2K. Lo marca. Entonces. Lo que haremos. Será modificar. Pondemos. A MVP. Como miembro 2. Bobby Lashley. Como miembro 1. Serie que acciones. Como miembro 3. Y. A Shell. También. Como miembro 4. Así es. Como 2K. Lo marca. Que debería ser. Pero. Yo te. Tengo una opción. De cómo. Se ve. Cómo sería. Más apegado. A vida real. Eso ya te lo dejo. A tu decisión. Ahorita. Si. Tendremos que borrar. El miembro 4. Que es. Shelton Benjamin. Para poder modificar. Las entradas. Digo. Las victorias. Pero vamos a eso. Entonces. Ya llegamos a este punto. Ya tú tienes. Como. Las dos opciones. Por cuál quieres ir. Y si lo vas a colocar así. Que es como 2K. Lo marca. Entonces aquí. En la. Entrada de tag. Te recomiendo hacer. Lo que poner. El movimiento. De hard business tag. Entonces. Ese era el único cambio. Ya tú. Depende de las vertientes. Que quieras ir. Seguirte. Por la que yo te dije. Que es la versión. Más apegada a realidad. A lo que fue. El hard business. O la versión. A lo que 2K. Marcó. Al desmadre. Que hizo 2K. En el 2022. De cómo se supone. Que ellos vieron. Que era el hard business. Cuando no era así. Entonces. Vamos ahora sí. A las victorias. Y la victoria. Aquí en la victoria. Obviamente. Te voy a volver a dar. Dos opciones. Dos opciones. Que la versión. Si vas a usar estos dos. Puedes usar la versión. Generic Tag Victory 4. Y como campeones. Pues. El Generic Tag Champion 2. Y el Generic Tag Champion 2. También. Eso sería lo que estaremos. Si. 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 Vas a usar a Bobby Lashley. Y a. MVP. Como compañeros tag. Pero si vas a usar. A Shelton Benjamin. Y a. Cedric Alexander. Lo que te recomiendo. Es usar. El movimiento. De The Greatest Tag Team. Como movimiento de Victoria. El récord. The Greatest Tag Team. Este. O quizás no sé. También. Está el de Shelton Benjamin. Y Shad Gable. Ambos. Quedan. Para esos dos. No. Estos dos. Que están en la pantalla. Para Shelton Benjamin. Y Sarah Alexander. En el minuto. un título. Dejarlo tal cual. En la música de Victoria. Pues. Igual. La dejamos. Como ninguna. En el. As Wantemos. El que creamos. Y. Así quedaría. Entonces ya te dije. Te sigo dando las vertientes. Para tú. Decidas. que ibas a hacer cuál opción vas a tomar ahora vamos a la de tríos aquí bueno finalmente ya y bueno ya finalmente en la victoria de trío pondremos el momento de heart business trío la música de victoria ninguna el centro pondremos el de heart business y aquí en la victoria en el cast en el orden de victoria del cast realmente ya no es tan importante para el movimiento de victoria de trío este sería el orden dependiendo de cuál vertiente tomaste creo que ya no importa mucho en este a esta este punto pero ya así quedaría entonces simplemente guardamos y vamos al último paso y ya el último paso y el último paso sería agregar aquí como un miembro 4 a shalton benjamin entonces ya quedó simplemente guardamos y hemos terminado así que del preview y así quedará la entrada de tag de shilton y cedric así la de bobby y mvp y así la entrada de equipo wow me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó como quedó entonces este es uno de los últimos vídeos que estamos haciendo el 2k 23 ya para despedir la temporada si es que no es el último entonces ya espero les haya gustado este y todos los demás saben que pues siempre pueden dejar sugerencias en la descripción en los comentarios en la pestaña de comunidad en los streams en el servidor de discord y también tienen la opción de la memoria del canal pero en esto no abundaré porque ya se los dije antes entonces esta misma dinámica va a seguir con el 2 a 24 una vez nos movemos y entonces así está entonces espero que se guste el vídeo tanto este como todos los de la temporada de los 23 y les ha ayudado a disfrutar más del 2 y 2k 23